Los 37 sujetos a quienes se procesa en esta ocasión operaban en Lourdes Colón. De acuerdo a la representación fiscal, su organización tenía una estructura bastante amplia. Especiales de investigación, entre ellas entregas vigiladas, que van determinando que la estructura que estaba cometiendo este delito es la pandilla 18. Otro contra quien se presentó el requerimiento fue el padre Toño. A él se le vincula por su supuesta relación con el cabecilla nacional de la pandilla 18. Se determina que arriba en la jerarquía dentro de la pandilla realmente quien está detrás de toda esta extorsión el señor Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias El Viejo Lin, ¿verdad? Se amplía la intervención telefónica hacia El Viejo Lin y es en ese momento en que dentro de la investigación también de la agrupación ilícita se establece la participación y el contacto permanente desde el lapso de tiempo de marzo del presente año hasta principios de julio que termina esta intervención telefónica por parte del padre Antonio Rodríguez como colaborador de la agrupación ilícita. El padre Toño enfrenta ahora este nuevo proceso. El fin de semana fue confirmado su paso a la fase de instrucción por otros delitos a los cuales también se le han vinculado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!